El pecado, bendita sea su pasión, y caminando al Calvario, con gran dolor preguntaba, quien había visto pasar al Hijo de mis entrañas. Alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Por aquí pasó señora, antes que el gallo cantara, cinco mil lazotes lleva, en sus sagradas espaldas. Alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Y una sola en la garganta, la que los judíos tiraba, a cada tirón que daba, mi Jesús se arrodillaba. Alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Para su mayor aprenta, lo llevan para el Calvario, con una ronda trompeta, y un clarín muy destemplado. Alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Alabadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Alabadas sean las obras, las que Cristo padeció. Por librarnos del pecado, benditarse a su pasión. Una luz deslenguagaba, otra el rostro le limpiaba. Otra recogía la sangre, la que Cristo derramaba. Alabadas sean las obras, las que Cristo padeció. Por librarnos del pecado, benditarse a su pasión. Bendita la que del pecho, por último resto sale. A fundar los sacramentos, para que todos se salven. Alabadas sean las obras, las que Cristo padeció. Por librarnos del pecado, benditarse a su pasión. Alabemos y ensalcemos al Santo Árbol de la Cruz. Donde fue crucificado nuestro Correo Jesús. Alabadas sean las obras, las que Cristo padeció. Por librarnos del pecado, benditarse a su pasión. Si mi culpa fue la causa, de que mi Dios y Señor. Pasarán tantos martirios, hasta que la Cruz murió. Devil no te dice que ni nada. ¡A la voz de la fe! Alabadas sean las obras, las que Cristo padeció. Por librarnos del pecado, benditarse a su pasión. Por los méritos sagrados de tu bendita pasión, que me cubran y me tapen las cortinas de tu amor. Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Jueves santo a medianoche, madrugó la Virgen Santa, en busca de Jesucristo, porque ya el dolor no aguanta. Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. El viernes por la mañana, sacaron a mi Jesús, a padecer por las calles, con una pesada cruz. Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Y caminando al Calvario, con gran dolor preguntaba, ¿quién había visto pasar? Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, por librarnos del pecado, bendita sea su pasión. Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, bendita sea su pasión. Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, bendita sea su pasión. Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, bendita sea su pasión. Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, bendita sea su pasión. Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, bendita sea su pasión. Sanadas sean las horas, las que Cristo padeció, bendita sea su pasión.